No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había allá no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La grito no me espera el asiento La grito no me espera el asiento En la grito no me espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear La gana espera en la sienta, tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude tuve, casi te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, en donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay formas de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera en la sienta, tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en pano, no fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez Que me dice usted, te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta, tú eres una aventura Cuando te desnudas Oh, 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 oh Raúl Alejandro Con Yencho Con Leona Estoy bloqueando el número y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Y viceversa Pato la lena perversa Hey Atao Call the fucking sunset Two words entertainment Yeah Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera Quisiera pedirte Que vuelvas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.